Hay mucha alegría por el resultado de las jornadas. Fueron unas jornadas en las que participaron más de 180 personas. Entre esas personas hubo estudiantes tanto de las tres carreras de nuestra facultad como también de enseñanza media. Participaron tres grupos de las escuelas medias del Castañer de Higueras, de la Escuela de Agronomía y también el IPM 27 de la UADA con un grupo de estudiantes, con sus docentes. Hubo docentes y técnicos, algunos productores también de la zona. Bueno, la verdad es que por el balance que se hizo, por los resultados de algunas encuestas que le hemos pedido que nos contestaran, en general hubo... Bueno, la gente estuvo contenta. Se trabajó de una manera más dinámica. En este año se trabajó en postas. Entonces, primero se hizo una apertura a cargo de la decana de nuestra facultad. Después, el profesor Ojanian, que es el responsable del CANDOSEC de nuestra facultad, les explicó la modalidad del evento. Y ya se distribuyeron los grupos en cuatro. Que, bueno, por supuesto hubo mucho apoyo, tanto del personal técnico del campo, no docentes de la facultad, y estudiantes que se sumaron a ser los posteros, que les llamábamos, o posteras en algunos casos, donde acompañaban a los cuatro grupos para que hicieran todo el circuito. En una primera posta, bueno, cada uno se distribuía por posta, se veía todo lo que tiene que ver con el sistema silvopastoril, a cargo de docentes de la astronomía de nuestra facultad. Después tenían lo que es manejo de pasturas invernales, que también estaba en el área aquí de pasturas de la Facu. Se hizo un ensayo para ver el efecto del pastoreo de rastrojos de maíz, donde un grupo de docentes de la Cátedra de Producción Bovina, con la gente de cereales de nuestra facultad, le explicaron el efecto sobre el próximo cultivo del pastoreo, de distintos niveles de pastoreo. Y hubo otro grupo, otra posta, que se dedicó a hablar de todo el manejo de los animales, que en ese caso también intervinieron en la Asociación Argentina de Angus, con algunos de los profesionales que están acá. Así que bueno, después hubo un almuerzo libre, nos acompañó el tiempo, fue un día precioso. La gente del IPEM 27, allá de la UADA, estuvo con la cantina, así que la verdad es que todo el mundo se quedó después a comer los choris, las empanaditas y algunos sorteos con algunos obsequios de las empresas, así que el balance ha sido muy positivo.